Hola, hola, hola ¿Qué tal? A los años por aquí La cara del sueño Se debe a que son las 5 de la mañana Ay, qué sueño que tengo Pero bueno, tengo que entrenar a las 6 Así que bueno Ya me voy a alisar Y además ¿Qué más? Ah, lo más difícil Es pararse de la cama Sin que él se despierte Entonces tengo que estar así como Con el espía secreto Pero bueno, ya me voy a vestir Para irme Ya estoy prácticamente lista Y A tiempo Solo pongo la chompa Y nos vamos Me voy Bueno Ya se me fue el sueño Ya se me fue la presa Y todo eso sucede Cuando me lavo los dientes Me lavo la cara Y toda la magia Que sucede No desayuno nada antes de entrenar No por nada especial Simplemente porque es demasiado temprano No quiero hacer bulla No quiero levantar a mis hijos Y además No me gusta Entrenar con el estómago lleno Así que A veces me como una fruta Pero No siempre Así que bueno Ahora sí Vamos Bueno, ya salimos de casa No sé por qué hablo en plural Pero ya salí de casa Y me hicimos cumplida Solo se despiertó Anita Pero Ella siempre se despierta Súper temprano Así que No hay remedio para eso Y ¿Qué más? Hace frío No saben El frío que hace Estamos ahorita Como a 4 grados Uy Pero estoy Una chompísima Y ¿Qué más le voy a decir? Ah Una vez Una vez Yo puse en mi Instagram Que hacía frío O sea Contando que estaba haciendo frío Cuando ya empezó el verano Ahí es que iba el invierno Y nada más me pone Ay ¿A quién le importa nada frío? Si hace frío No sé Bueno No fue así Como que ¿A quién le importa? Publica cosas más Relevantes Y yo ¿Qué? Primero era una persona Que ni siquiera me seguía Entonces La gente sí Me encanta sufrir Por la vida de los demás Bueno Voy a manejar Aquí vamos Voy a manejar Y ya Nos vemos por allá Bien Me voy a bajar Obviamente no voy a bajar la cámara Porque me da vergüenza Y bueno Ya Nos vemos Después del entrenamiento Bueno ya terminó el entrenamiento Estuvo buenísimo Vamos ahí Vamos ahí Mejorando Les cuento que voy a tener Mi primera competencia Obviamente Estoy un poco nerviosa Pero bueno Vamos a ver También estoy Entrenando con Chito en la casa Reforzando Tengo que sacarle provecho Que estoy casada con un Black Belt Peleador de UFC Bueno ya No ya en serio Voy a competir en marzo Así que Empiezo buenas energías Bueno Ya me voy a recoger Espero que haya desayunado Porque ya tengo que llevar a la escuela Sigue súper frío Y bueno Estoy manejando Así que Debo tener Precaución Buenas buenas amor Y la bufanda y todo ¿Dónde está papi? ¿Está dormido papi? ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Y pa? Ahí está pa ¿Sí? Pele ¿Y bebé? El bebé El bebé El bebé El bebé Andale besó papi Andale besó papi Andale besó papi No 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 Llámale a la ñaña No Y la ñaña Hola baby ¿A qué hacer por teléfono? Estamos listos para continuar el día Voy a hacer en este momento El desayuno A ver ¿Qué hay para hacer? Bueno, cambio de planes Todavía no voy a hacer el desayuno Me voy a Whole Foods Que tengo que Acompear a Chito a hacer algo Así que Nos vamos con este Outfit No hace brillo todavía ¿Cómo grabo? ¿Cómo grabo? ¿Así o así? Mira cómo se ve ¿Cuánto hay que acercarlo? Claro, el video tiene que empezar aquí Ya ¿Cómo que? Me veo yo en el reflejo Pues ponte al lado, pues me ponlo así Ya O Sí, sí, cógelo así Ya, ¿y qué más hacemos? Enfocas el playlist Tú me enfocas y me digo ¿Qué tal a todos? Te enfoco el playlist Te enfoco Le digo ¿Qué tal a todos? Les salvo a Chito Y les tengo Y les voy a contar Lo que no sabía Nankan no solo hace Buenas y antes Sino que ahorita Les han Han hecho un playlist Han hecho un playlist A ver, a ver, a ver Espera Les han hecho un playlist Para que puedan Ir, no tan quiere Con buena música Entonces Para que puedan disfrutar del camino Para que puedan disfrutar del camino No, muy bien Para que puedan disfrutar del camino Así que Recuerden Lo más importante siempre es No Ah, creo que tienes que mencionar la playa Porque es para la temporada, ¿no? ¿Algo sí dijo Peir? No A Peir no me jodan Solo me jodan Me dijo Me dijo Ya Para que puedan disfrutar del camino Pero recuerden que lo más importante de esto Es no usar el teléfono Mientras manejas Pon en Shuffle Y te fuiste de largo No, en Shuffle no Pon Pon en Shuffle Yo te voy a usar Pero yo Pon en Shuffle Y Y te vas de largo Y te fuiste Ya Y ahí Lo que podemos hacer Otro video Y tú lo unes Yo grabo acá Y lo de Alexis Si es que No, eso no Porque Alexis Es en la casa Alexis es un dispositivo Para la casa Es verdad Es verdad Bueno Nos fuimos Pero no Pero primero déjame grabar Enfocar Eso Hay que cerrar esto Porque dale todo el reflejo de arriba A ver si Dejame subir el lugar O pongo O pongo la música No, no Primero sí Y hay cual Que tienes que hablar Pues Y ahí pones la música Ya A lo que termino de hablar De una Play Pongo play Y como que me voy Y empezar Y dejo Y me voy Y dejo Y dejo lavar la ruta Ya A ver Aquí Déjame ver Que estoy viendo acá Que tal a todos Les saludo a Chito Y les quiero contar Que Nancan No solo hace Las mejores llantas Sino también Les ha traído Un playlist A Spurify Para que todos ustedes Lo puedan escuchar Y puedan ir Con la mejor música A donde tengan Que ir en sus carros Pero Lo más importante De esto Es siempre Siempre No usar el teléfono Mientras manejas Cinturoncito Manos en el volante Y siempre enfocado No andar cambiando Ni nada Así que Vayan a Spurify Descarguense en el playlist Pongan Shuffle Y pueden ir Donde sea que ustedes quieran ¿Qué es eso? ¿Qué les voy a hacer Que va para la izquierda Que va para la derecha No sé saber Qué mismo Es que voy a hacer ¿Qué me mostré de acá? Comprar aguacate Ah, ahorita Hoy día vamos a hacer Camarones al ajillo ¿Quién quiere la receta? Tú quieres la receta Y lo sabes Camarón De río Recién sacadito ¿Para qué cogiste esto? Para mi pelo Porque Pero no puedes salir al suelo Con eso Porque eso se te quema Si sales al suelo Con eso Se te quema Hoy vamos a hacer Camarones al ajillo Hoy les voy a hacer El video Con unos patacones Patacones Natusa Natusa Un poquito verde Para mí Y aguacate Espa indesa Entonces Pónganse en pilas Hoy día va a ser La receta Del Camarones al ajillo Papaya Les quiero hacer una pregunta ¿Qué opinan ustedes De que chito Tiene Tinder? Según ese chito Es para que Eso no es para hombres Casados Pero Bien sabe Cómo se usa Tinder O sea Tiene experiencia Con Tinder Hablando de otros temas ¿Qué quisieran Que publiquemos O temas de que hablar O sea Comida Salud Entrenamiento Hoy también podemos hacer videos Así como conversatorios ¡Cállate la boca! Como conversatorios Ah Sí Un tipo como podcast Pero en YouTube Aquí en el video De YouTube ¿Qué vamos a poner? A comprar un café Pónganos ¿Qué temas Quieren hablar? A comprar un café No No te diría que no nunca Mi amor Y me hiciste salirme Escuchen People Aquí comenten Comenten aquí abajito Aquí abajito Hacen el YouTube Comenten De qué temas Quieren que hablemos Conversemos O lo que sea ¿Ok? Manguito deshidratado Es lo mejor Está muy bueno No hay un café Pero bueno Pero bueno ¿Tú entrenas a mí? No me interrumpas Pila Oye como que tembló algo ¿No? No mi hijo no Cocinando Cocinando ¿Qué dijo la gana? ¿Qué dijo la gana? Estamos grabando No vas a dar lo mal de mi hija ¿Qué dijo la gana? ¿Qué dijo la gana? Nada ¿Qué dijo la gana? ¿Qué dijo la gana? Ok ¿Por qué nomás le cobió unos cuantos? Esto nada más ¿Qué pasó bebé? No Escucha Me da el chupete Me da el chupete Dale papi Dale chupete papu No Hace tanto tiempo ¿Quieres con pan o sin pan? Yo sin pan Ya me comí mis carves en mi manguito La tijera está mala Voy a comprar una en el marco La tijera ya no corta A mí Nada Ponga su dedo Para ver si sirve o no sirve Ya es verdad Me siento como que se supera mucho de mi hija lesbiana ¿Qué pasa Pablo? Como que si tú superas mucho de mi hija lesbiana No, pero como dices que la tijera no corta Madre, ¿qué tienes que opinar al respecto? Acerca a la vida Da tu opinión, madre ¿De qué? ¿De la vida? ¿Cuál es tu concepto de la vida? ¿Cuál es el éxito de la vida? Amar Ay, bello Miren como yo paran las cámaras limpias Pero cuando tú estás en las cámaras Está acostada Tomás el botón Con el celular, en el mueble Dos horas, tres horas ¿Me da el chupete? ¿No? Compadre, ven acá Compadre, ven, déjame por favor ¿Qué estabas haciendo? Uy, ¿qué me tiraste? Un uso del palo No, pues José Yo no te voy a dar el chupete entonces Ah, malcriado Está castigado Oye Oye Dame el chupete ¿Le vas a chupete a papá? A ver, querida Le llevo el mayo Si me compro un café No Pero no voy a ocupar esa torta Está fea ¿Sabe qué? Mi gallina Bacon Sin azúcar Puro bacon Huevitos Ranch free Gallinitas que caminan Libres por la vida Y la heli se escapó 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 ¿Qué por qué no le le pago? Mal A ver, vamos a ver el challenge del canguil ¿Quién puede hacerlo? Se buena con la boca Madre, madre, madre Uy, ¿qué pasó? Hay un mosco Voy a llevar a tomar mi amor eso ¿Se fueron? No, sí Mami, ¿puedo comer el agua? No, primero vas a comer el desayuno No No, no le muerde No, está loco No No ¿Quieres helado? Sí A ver, vamos a ver qué piensa YouTube del respecto ¿Le damos helado? No Me quemé con el bacon Después de comer Se puso bravo, compadrito Entra Bueno, ya está listo el desayuno Este es el mío Este es el de Chito Este es el de Eli Y este es el de Nacho Ana ya está en la escuela Entonces ella ya desayunó Eli, eso está Dame el huevo Dame el huevo Carajo, dame el huevo Dame el huevo No la aplaces No la aplaces Dele a la mami, dele a la mami, dele a la mami Eso, mi amor ¡Mamá! Ay, Dios Y Nacho está estudiando ¿Y? ¿Ya terminaste? No Baby, está listo Vamos a hacer un shot Para la mente No, mentira Un shot de café Un shot de espresso Para este hombre Bueno, no podemos enseñarles la receta Porque se adelantó Perdona Ya, vamos a hacerlo Aquí Vamos a necesitar camarones Ya están hervidos Ajo Mantequilla Que Elena tiene en la mano la mantequilla Sal Pérdola Un poco de pimienta Y ¿Qué más, Eli? ¿Qué más necesitamos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y listo. Eso es todo con los camarones. Ahora vamos a hacer patacones. Los voy a freír en aceite de oliva. Por acá ya tengo cortado. ¿Qué pasó? ¿Está triste? Aguacates. Primera cosa. Un limón completito. Me explico. Se lavan las manos antes porque se me explico. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Está皂%. Necesito estar blanca. Es mala. No sé, yo no tengo por qué, pero sé que es mala. Mi mamá regresa grabando Come gratis, duerme gratis, me gusta pagar ¡Pela, pela, 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 pela! 10 sobre 10 Bueno, ya después acompañé Chito su entrenamiento De box Y lo estaba observando Ayer no pudimos terminar el vlog Ay, carajo Pero bueno Espero que les haya gustado Nuestro regreso a YouTube Y bueno, como ya dijo Chito Cuéntenos qué más quisieran ver por aquí Qué les interesa ¡Hola! Escuchar Y por supuesto no olviden suscribirse Seguirnos en nuestras redes sociales ¿Verdad Nacho? Sí ¿Tú quieres ser YouTuber? Sí Tú Eli quieres ser YouTuber Y le digan chau Chau Besos Bye bye